Ya Venezuela no quiere guerra porque la tierra se va a arruinar Generales, coroneles y grifones que no quieren trabajar Ya Venezuela no quiere guerra porque la tierra se va a arruinar Generales, coroneles y grifones que no quieren trabajar Con que aquí todos, que te le puedes dar Abajo el continuismo, viva la legalidad Pantera, tricolor, que en Venezuela está Abajo el continuismo, viva la legalidad Por las cabañas de las montañas se dan mil mañas para robar Por casanes, sargentones, comisarios que no quieren trabajar Por las cabañas de las montañas se dan mil mañas para robar Por casanes, sargentones, comisarios que no quieren trabajar Pantera, tricolor, que en Venezuela está Abajo el continuismo, viva la legalidad Pantera, tricolor, que en Venezuela está Abajo el continuismo, viva la legalidad Los guapetones tienen montones, tenemos betones para matar Esbalderos, asesinos, matasietes que no quieren trabajar Los guapetones tienen montones, tenemos betones para matar Esbalderos, asesinos, matasietes que no quieren trabajar Pantera, tricolor, que en Venezuela está Abajo el continuismo, viva la legalidad Pantera, tricolor, que en Venezuela está Abajo el continuismo, viva la legalidad Con morisqueta de marioneta cogen la teta para chupar Pantera, tricolor, que en Venezuela está Abajo el continuismo, viva la legalidad Pantera, tricolor, que en Venezuela está Abajo el continuismo, viva la legalidad